Con el objetivo de asegurar el acceso a una educación de calidad con equidad para los estudiantes de la región de Aysén, mediante la evaluación, fiscalización, orientación y apoyo constante a los establecimientos, fue presentado el Gabinete Regional, que liderará la puesta en marcha del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, SAC. El Secretario Regional Ministerial de Educación, Patricio Borges Santimán, presentó a los integrantes de la Mesa Regional, SAC, Alejandro Hidalgo Zamorano, Jefe de División de Evaluación y Orientación del Desempeño de la Agencia de la Calidad, Marco Campos, Director Regional de la Superintendencia de Educación, María Consuelo Rebolledo, representante de la Secretaría Ejecutiva SAC, Edith Gallegos Montesinos, Jefa del Departamento Provincial de Educación, Coyhaique, y Nuria Gracia Avellaneda, Jefe Regional de Educación, como Secretaria Técnica, quien nos señala. El Ministerio de Educación es el ente rector de todo lo que es la educación, donde salen todas las normativas, las bases curriculares, todo lo que a las escuelas se les da el marco en que van a funcionar. La Agencia de Calidad, por su lado, evalúa y orienta, por lo tanto tiene muchos datos y mucha información que ellos van recopilando de las visitas, de las evaluaciones, etc. Y la superintendencia, también como reguardo de derechos y como fiscalizadores, tienen también muchos datos y mucho de orientación hacia las escuelas, también con respecto al trabajo que se está haciendo al respecto. Con todos estos datos, cada uno llegaba en forma, como cuerpo, como ministerio, como agencia y como superintendencia, y el ministerio llega como asesoría desde el Departamento Provincial. En este caso, lo que nos vamos a sentar a mirar es a la escuela. Tenemos esta escuela, ¿cierto?, la escuela San Martín, por poner una que no existe acá, y entonces le vamos a preguntar a la agencia qué datos tiene, qué cosas nos puede aportar, a la superintendencia, cómo nos puede aportar, y el ministerio también con la supervisión y el trabajo que se hace, cómo, qué datos tiene y qué cosas son las que requieren ese establecimiento para que nosotros, en conjunto, vayamos hacia esa escuela y no como entes separados. Este sistema, que forma parte de la reforma educacional, está integrado por cuatro instituciones que tienen funciones específicas y que trabajan de forma coordinada. Se trata del Ministerio de Educación, que elabora bases curriculares y planes y programas de estudios, la superintendencia, que fiscaliza el cumplimiento de la normativa, la Agencia de la Calidad, que evalúa los aprendizajes y orienta hacia la mejora del proceso, y el Consejo Nacional de Educación, que aprueba bases curriculares, estándares de desempeño y el Plan Nacional de Evaluación. El secretario ministerial de Educación explicó que el año 2016 ha sido declarado el año de la calidad en la educación, entendiendo calidad como un proceso articulado e integral. La articulación aquí es muy importante y la construcción de un plan con metas, pero que sean públicas en esta lógica de la calidad integral que dijimos, y un elemento importante. Efectivamente, somos organismos rectores con los otros organismos que también apoyan, pero tampoco tenemos una bala de plata para llegar a las escuelas a proponerse. Eso también es muy importante. Son muy distintas, por lo tanto, aquí supervisión juega un rol importante porque nosotros articulamos, apoyamos, tenemos información, pero esto viene desde la escuela. No hay nada más nocivo en mis 24 años en los que ejercí la docencia que tener que esperar que alguien de afuera, como le pasaría a cada uno de ustedes en el ámbito que trabaja, que lo conoce, que venga alguien de afuera a decirle lo que tiene que hacer. Eso automáticamente coarta cualquier posibilidad de avanzar y de generar soluciones ante nuevos críticos que se nos presenten. Entonces, eso es importante. Es un espacio de articulación con estos servicios. La escuela está en el centro. Nos somos, bueno, con un plan que tiene que ser público, que tiene que ser conocido, con metas que tienen que ser conocidas por toda la comunidad en un ámbito de mirada integral. E insisto, lejos de ser nosotros los que traemos la solución, articulamos y desde esta mesa trabajamos en conjunto con cada unidad educativa para que podamos ir avanzando en destrabar aquellos nuevos críticos que tienen en materia de calidad. Creo que ese es como el sentido profundo. Por su parte, Alejandro Hidalgo, de la Agencia de la Calidad, destacó. Efectivamente que ya se ha señalado que a partir de la ley 20.529 que crea el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación en nuestro país, crea también dos instituciones. Una que es la Agencia de la Calidad y por otra parte la Superintendencia de la Educación que vienen a realizar labores bien particulares. Particularmente, cierto, y en el entendido de este Sistema de Aseguramiento de la Calidad, el elemento primordial en esto que tiene como centro los establecimientos, nos obliga a generar un trabajo articulado. Este trabajo articulado, cierto, por una parte desde el Ministerio de Educación y regionalizado a través de la Ceremi y de los departamentos provinciales que llegan al establecimiento, por otra parte la Agencia de la Calidad y la Superintendencia, cierto, cada una en sus diferentes roles cumplen. Ahora, particularmente en el caso de la Superintendencia de Educación, para nosotros es una tremenda oportunidad y hay que verlo desde esa perspectiva de realizar este trabajo por cuanto hoy día nos obligamos a poner foco en un trabajo articulado, como dije anteriormente, y transformarnos en apoyo a los establecimientos. Hoy día la Superintendencia, que si bien es cierto, tiene un rol que es fiscalizador, que efectivamente tiene que ver con el velar que los recursos que se le entregan a los sostenedores sean en su totalidad entregados al sistema educativo para el mejoramiento de la calidad, cierto, nos une al sistema de aseguramiento, mejoramiento de la calidad a través del uso de los recursos, bien. Por otra parte tenemos esta línea que es de asesoría directa a los establecimientos, directores y sostenedores, que también apunta a trabajar con estos actores importantes al sistema educativo entregando orientaciones que permitan que se tomen buenas decisiones a nivel de sostenedores, que los recursos sean bien utilizados y por otra parte tanto los directores puedan hacer una gestión pedagógica importante. Y por otra parte, sin perder de vista que es el establecimiento, el foco en el establecimiento tenemos a nuestros alumnos, por tanto ahí aparece otro elemento importante que ver a la Superintendencia de Educación en este concepto de calidad de una educación que no es solamente academicista sino que incorpora otros elementos, es el alumno como sujeto de derecho. Lo propio señaló Marcos Campos, director regional de la Superintendencia de Educación. Yo creo que esta es una noticia importante para el país, es decir, la creación del sistema de aseguramiento de la calidad, hoy día la implementación, es una noticia muy importante en la cual nosotros tenemos el desafío de hacerla concreta, para que se entienda. Concreta para la escuela, los apoderados, los estudiantes, los distintos actores. Hoy día vemos que, claro, unas instituciones que colocan al centro a la escuela y que se deben coordinar para darle sustento y foco a la escuela. Algo que uno dice, está pasando, claro, cada una de las instituciones tiene metas claras, tiene desafíos, ¿cierto? Pero hoy día la fórmula en este sentido es que las instituciones puedan coordinarse para que el foco sea uno, ¿cierto? Los esfuerzos también no sean duplicar las tareas sino que aunar criterios y aunar las tareas en este sentido. Es así como se inició el trabajo coordinado para la puesta en marcha del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación.